Bien, Rupert, aquí vamos Bueno, no estoy muerto, pero tengo una erección Eso es algo nuevo en Stewie Donas Bien, muerte por un policía Oye, policía, ven a atraparme Ay, no, un agresor armado Definitivamente no quiero morir hoy Tengo muchas cosas por vivir ¡Vamos, dispárame! El único día que no me puse mi chaleco a prueba de balas ¿Qué estás esperando? ¡Estoy descubierto! No, apúntame al corazón, está por aquí Ya dense un beso, desquiciados Bien, Rupert, el viejo tostador en la bañera nunca falla ¡Maldición! Yo quería morir, no ser el hombre tostadora Hombre tostadora salva desayuno presidencial No sé nada de este hombre tostadora Mientras él tiene toda la gloria, John, el contribuyente, se queda a limpiar las migajas ¡Mi pan del desayuno quedó perfectamente dorado! Quisiera agradecérselo Creo que él lo sabe, papá Creo que él lo sabe ¡Suscríbete al canal!